Bueno, señores, tengo el disco aquí y una larguísima biografía. Mientras que, la niña puede comer tranquilo. Gracias. Vamos a tener un musical espectacular de dulces y saladas. Pertenecía a ella en los años 90 éxitos increíbles. Y este es su último disco. Perdón, ¿eso está hecho de chapitas? Sí. Ahí, ahí. De cerveza. ¿Cuánta cerveza me he tomado? Sí, la cantidad. Bienvenida a Lola Macei, al programa. ¡Bravo! Vamos a ver, señorita. ¿A ver esto? ¿Cierto que son dos? ¡Amos, Lala! Mirá. ¡Ah, mierda! Pero es como si fuera un escudo. Podríamos hacer esto con tapones de sidra. Es un arte rarísimo. ¿A qué es la hostia? Sí, ¿no? Muy bien. Te felicito por el disco y espero que a la gente le guste. Y aquí la tenemos. Va a cantar, Román. Gracias. Muy bien. Un aplauso para ella. Deseando que se apague el sol, hoy junto a ti va a merecer la pena. Tus caricias crean mi ilusión y entre susurros dices que te quedas. Sin ti no puedo respirar. Ven conmigo. Dame más, mucho más, no lo olvidarás. Dame más, mucho más, sé que volverás. Quiero más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Que nunca es suficiente. Intiéntame de tu veneno, sin él me muero yo. Se fue la luna y se agotó el amor y aquí despierta, moriré de pena. Junto a mi cama huele a soledad y tu recuerdo solo a mí me queda. Sin ti no puedo respirar. Sin ti no puedo respirar. Ven conmigo, dame más.